¿Qué es lo que se hace? Te voy a hablar la última semana, nosotros visitamos 476 negocios en la última semana. Fueron 72 de estos 476 que te comento. Posteriormente se siguen checando, tanto en la mañana como tarde como noche se siguen checando los negocios. Ha habido en la última semana 8 actas administrativas contra faltas al reglamento o personas que están haciendo mal uso de lo que es el protocolo, de lo que se está manejando. Y suspensiones han sido cuatro las suspensiones que estos últimos días se han hecho, sobre todo al giro de gimnasios, personas que aún sabiendo que no se debe de trabajar, han estado trabajando, muchos han sido por reporte, otros han sido por inspección que se han hecho, pero han sido solamente cuatro los que se han suspendido en el momento. El tianguis no se ha puesto desde el primer domingo que se prohibió y sábado y domingo no se instalan esos puestos ahí. Se les pide... ¿Ningún tianguis en Mazatlán, incluida la sindicatura de Villa Unión, los tianguis están prohibidos en este momento.